Es tu momento de brillar. ¿Tienes una banda? Inscríbete y participa en Talentos Conrad. Inscríbete hasta el 22 de octubre. Cantas, bailas, actúas, no importa cuál sea. Audiciones del 25 al 29 de octubre. Participa en Talentos Conrad y demuestra de qué estás hecho. Gran gala de premiación 4 de noviembre. Participa en Talentos Conrad y demuestra de qué estás hecho. ¿Y tú qué talento tienes? ¡Gracias!